Cinco razones por las que no estás conectando con tus ángeles. Angie, ya lo intenté todo y aún así no puedo ver a mis ángeles ni recibir su divina guía. No sabes cuántas veces he escuchado esto. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y hoy quiero darte las cinco principales razones por las cuales no has podido ver y sentir a tus ángeles y mucho menos recibir su divina guía. ¿Estás listo? Ahí te van. Primera razón, ¿por qué estás siendo muy racional? A los ángeles no los vamos a escuchar con la cabeza, vamos a escucharlos con el corazón. Para escuchar, sentir y ver a tus ángeles necesitas abrir tu corazón. Y aquí viene otra pregunta, ¿y cómo abro mi corazón? Bueno, lo primero es dejar de pensar y empezar a sentir. Te voy a dar un ejercicio rápido para esto. Primero, busca un lugar tranquilo, en donde no tengas interrupciones de ningún tipo. Y respira. Pon tus manos sobre tu pecho, haz una inhalación profunda y exhala. Lleva la atención a tu corazón y pregúntate a ti mismo, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Sostén la intención de abrir tu corazón y de sentir. Y quédate ahí unos minutos, solo sintiendo lo que sea que aparezca. No lo reprimas. Si tienes que llorar, llora. Si te estás enojando, permítelo. Imagina que tus sentimientos, los que sean que aparezcan, son como olas. Que así como llegan, se van. Y solamente siente. La segunda razón. Porque tienes expectativas muy altas y no te estás validando en lo que recibes. A veces, cuando se trata de ver y sentir a los ángeles, tenemos expectativas altísimas. Creemos que se nos va a parecer el ángel casi casi de carne y hueso. Que lo vamos a poder tocar o vamos a poder acariciar sus alas. Y que no va a quedar lugar a dudas de que nuestro ángel estuvo ahí presente. La realidad es que los ángeles son muy sutiles. Ellos son luz, son energía pura. Cuando los vemos con nuestros ojos físicos, lo que vamos a ver son luces de colores. Chispitas de luz. O vamos a ver como la energía frente a nosotros. Difícilmente vamos a verlos físicamente de manera completa. ¿Se pueden materializar? Sí. Pero solo lo hacen en ocasiones muy contadas. Cuando una situación realmente lo amerita. Todos hemos escuchado esas historias de que en un accidente alguien ayudó al accidentado. Y nadie supo quién era o de dónde salió. Pero la mayoría de las veces van a aparecer como energía. Muchas veces no los vas a ver. A lo mejor los vas a sentir. Vas a sentir una caricia. Vas a sentir que te tocan el pelo. O simplemente vas a sentir la energía en tus manos o en alguna otra parte de tu cuerpo. Y vas a saber que tu ángel estuvo ahí. Otras veces solo te darán señales de que están cerca de ti. Una pluma, una nube en forma de ángel, números repetidos, etc. Bueno, la tercera razón. Porque te estás esforzando demasiado. Esto me pasa mucho con mis alumnos. A veces es tanta la insistencia en ver a sus ángeles que se empiezan a esforzar demasiado. Esto les genera ansiedad y dolores de cabeza cuando meditan. Y terminan sin ver a sus ángeles. Una vez que le pidas a tus ángeles que se presenten ante ti, que te den un mensaje o que te guíen en alguna situación en particular, relájate. Ellos encontrarán la forma de hacerte llegar el mensaje sin que te esfuerces tanto por verlo o encontrarlo. Entre más te esfuerces, más ansioso te pones y menos vas a recibir. La cuarta razón. ¿Por qué no estás confiando? También me ha pasado que me dicen mis alumnos después de una meditación. Angie, yo no vi nada. Yo no recibo. Solo vi un color o solo me llegó una palabra o solo sentí calorcito. A veces cuando estás iniciando este camino, puede suceder que al principio, cuando te abras a recibir, percibas poquito. Pero ese poquito que recibiste ya es parte del mensaje. Un color, una sola palabra, una figura, una sensación son suficientes. Quédate con eso que recibiste y pregúntate qué significa para mí este color, esta figura, esta sensación. Valídate en lo mucho o lo poquito que recibiste y confía. Es un mensaje de tus ángeles. Recuerda que la intuición es como un músculo que vas a ir ejercitando. Entre más medites, entre más te abras a recibir, los mensajes serán más nutridos y claros. La quinta razón. Porque estás vibrando en miedo. Uy, ya se los he dicho muchas veces. Cuando vives en miedo, cuando estás estresado, bajas tu vibración. Y cuando eso sucede, no puedes hacer otra cosa más que huir o atacar. Para poder escuchar a tus ángeles, necesitas elevar tu vibración. Es arriba de los 200 Hz cuando entramos en un estado neutro, de coherencia. Y es ahí justo cuando entramos en un estado de paz interior. Nos volvemos intuitivos y es ahí donde podemos conectar con los ángeles. Entonces, si aún no estás pudiendo conectar con tus ángeles, quizás es momento de elevar tu vibración. Bueno, y aquí aprovecho para decirles que tengo un programa especial para ayudarte a hacerlo. 21 días de transformación del miedo al amor de la mano de los ángeles. Y te dejo la información en este video. Así es que ya sabes, si no estás pudiendo conectar con tus ángeles, revisa estos 5 puntos. Estoy segura de que siguiendo estos consejos podrás lograrlo. Bueno, con esto los dejo deseándoles una feliz semana llena de amor, paz y mucha conexión con sus ángeles. Que tengan una gran, gran semana. Gracias.